Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos aquí, en My Talking Toon Friends, en una nueva actualización. Fijaos, tengo a los gatitos y a sus amigos vestidos de cocineros, me han quedado chulísimos. Fijaos, Toon está listo para cocinar, y también Ángela, aunque está un poco sucia. También Hank, y también Becca, y Ben, que también que se ha puesto vestido de mujer y todo. Y Ginger también está preparado, así que vamos a ayudarles y hacer una buena cena. ¡Oh, qué les pasa! ¡Fijaos en Ángela! ¡Está gochísima! ¡Fijaos en Ángela! ¡Está gocha y enfadada! ¡Pues te voy a duchar, Ángela! Y a Ginger también le tengo que ayudar, que está malo. ¡Tiene hipo! ¿Qué puedo hacer por ti, Ginger? Pues para el hipo, te voy a dar un poco de cosquillas. Te echaré agua, y te daré cosquillas. ¡Y de esta manera creo que te vas a curar! ¡Claro! ¡Y estás curado! ¡Oh! ¿Qué les pasa, Gania? ¡Ven! ¡Fijaos! ¡Están saltando! ¡Se están meando! ¡Tenemos que ayudarles! Bueno, se están meando y otra cosa más, porque vaya gochina a los que están haciendo ahí dentro. ¡Venga, Hank! ¡Lávate las manos! ¿Y tú a dónde vas? ¡Ven! ¡Tú espera aquí que te... ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Tú eres un zombi! ¡Eres un zombi! ¡Estás en ámbulo! ¡Fijaos en Tom! ¡Estás en ámbulo! ¡Tenemos que ayudar a Tom! ¡Hay que llevarlo a la cama! ¡Pues te voy a poner aquí, Tom! ¡Al lado del día 116! ¡Venga! ¡Mientras Ben se limpia las manos, quería enseñaros una nueva escena que he desbloqueado! ¡Fijaos! ¡Tenemos nueva escena! ¡Es Becca jugando al fútbol! ¡Y hace una chilena, pero se cae! ¡Y al final todos hacen una foto! ¡Queda chulísimo! ¡No! ¡Dios mío, Ginger! ¡Has hecho un dinosaurio! ¡Fijaos! ¡Ginger ha hecho un dinosaurio! ¡Es chulísimo el dinosaurio! ¡Fijaos! ¡Qué guapo! ¡Ángela! ¡Tienes que esperar un poco! ¡Venga! ¡Todos a la cocina! ¡Todos a la cocina a cocinar! ¡Venga! ¡Veca tú también! ¡Hoy sois cocineros! ¡No! ¡Tol tiene que descansar! ¡Y falta uno! ¡Falta Hank! ¡Venga! ¡Todos a cocinar! ¡Bueno! ¡Pues si no quieres a la mesa! ¡Y falta Ginger! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Está triste Ginger! ¡Espera Ginger! ¡No te preocupes que tengo una cosa para ti! ¡Vas a ir al huerto! ¡Fijaos! ¡Tengo periuletas y periulitos calientes! ¡Qué guay! ¡Voy a echar también semillas! ¡Espero que me caiga algo bueno! ¡Ya está! ¡Seguramente mañana me aparezcan unas buenas cebollas y tomates! ¡Venga Ginger! ¡Tú sigas ahí! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Y ahora a la mesa! ¡Hank! ¡A la mesa! ¡Quédate ahí! ¡Fijaos! ¡Ya están todos preparados! ¡Mientras tanto, Becca y Ben están haciendo la cena! ¡Qué bueno! ¡No os mováis que ya viene la cena! ¡Ya sé que estás cansado Ginger! ¡Aguanta un poco! ¡A dónde vas Ángela! ¡Quédate ahí! ¡Ya está la cena! ¡Ya está la cena hecha! ¡Todos a la mesa! ¡Venga Beca a la mesa! ¡Todos a la mesa! ¡Han hecho una pizza! ¡Genial! ¡Una pizza! ¡Y también tenemos chocolate de postre! ¡Vamos a comer la pizza, chicos! ¡Hoy todos comemos pizza! ¡Venga, que la has preparado Beca! ¡Tiene que estar buenísima! ¡No te gusta! ¡A Beca no la ha gustado! ¡Pero si la has hecho tú! ¡¿Cómo no te gusta?! ¡Pues cómate un plátano! ¡Tampoco! ¡La pizza ya se ha agotado, chicos! ¡Solo me queda chocolate! ¡Está buenísimo el chocolate! ¡No quieres! ¡Pues le doy a Ginger! ¡No quiere más! ¡No quieres más! ¡No quieres más! ¡Bueno! ¡Pues ya hemos comido, chicos! ¡Ah, fijaos! ¡Ángela tiene que ir a la escuela! ¡Tenemos una estrella nueva! ¡Oh, me han dado! ¡Me han dado premio! ¡A ver qué será! ¡Cien monedas! ¡Cien viajes! ¡Jabón! ¡Y la bata de artista para Ángela! ¡Qué chula! ¡Se la voy a poner! ¡Pues te queda genial, Ángela! ¡Ginger quiere ir a la piscina! ¡Pero creo que antes tenemos que irnos de viaje! ¡Hoy vamos a ir a la zona de puzles! ¡Vamos a girar esto! ¡Queso! ¡Monedas! ¡Semillas! ¡Y un martillo que nunca viene mal! ¡Vamos a ir a la zona de fútbol! ¡Aspirador! ¡Semillas! ¡Monedas! ¡Una canasta! ¡Toma! ¡Me ha tocado el juego de comedor de púrpura! ¡Qué chulo! ¡Está guapísimo! ¡Fijaos! ¡Lo tenía! ¡Lo vamos a dejar así en la casa que me queda genial! ¡La verdad es que ha quedado chulísimo! ¡Venga, Ging! ¡Voy a jugar un poco contigo para terminar! ¡Vamos a jugar en el modo patín! ¡En el modo profesional! ¡A ver qué tal lo haces! ¡Wow! ¡Qué bueno eres! ¡Fijaos! ¡Soy un pro! ¡Qué máquina, Ging! ¡Oh, no! ¡El pájaro! ¡No! ¡He perdido una vida! ¡No! ¡Bueno! ¡Qué bueno, Ging! ¡La verdad es que Ging nos va viendo genial! ¡Toma! ¡Qué dominio! ¡Ya tenemos 150 puntos en el modo profesional! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Genial! ¡Bueno! ¡Eres un skater profesional! ¡Cógelo todo, cógelo todo, cógelo todo! ¡No! ¡El pájaro! ¡Cuidado! ¡Qué buena puntuación llevamos! ¡No! ¡Me he caído! ¡Pero he conseguido casi 300 puntos! ¡Está genial! ¡Y esto lo multiplicamos por 100! ¡Por 100! ¡Pues bien y tenemos viaje! ¡Y ahora vamos a ir a la zona de la paleta! ¡Vamos a girar esto, amigos! ¡Monedas! ¡Teatro de casa! ¡Teatro de casa! ¡Fijaos! ¡Es una tele! ¡Es una tele! ¡Cemillas! ¡Y más monedas! ¡Lo voy a probar! ¡Fijaos qué tele más chula! ¡Con videoconsola y todo! ¡La voy a dejar así! ¡Venga, chicos! ¡Creo que es hora de descansar! ¡Todos a la cama! ¡Vamos todos a la cama! ¡Venga a la cama! ¡A la cama! ¡Y solo falta Ángela! ¡Solo falta Ángela! ¡Y hasta aquí el día 116 en la casa de Michael King Toon Friends! ¡Espero que os haya gustado esta nueva actualización de los gatitos cocineros! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplay, en el día 107! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!